Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a continuar con la vida de este personaje antediluviano mítico llamado Enoch. Pero será después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, recordarán que en el capítulo anterior nos centramos específicamente en aquella aventura espacial de Enoch. La forma como el Altísimo lo llama, le manda a unos enviados, lo llevan, está en un palacio, es decir, lo llevan de una estancia a otra y ambos coinciden en que, ambos palacios pues, en que todo está hecho de vidrio, de cristal, que tienen toberas, que se puede ver el firmamento arriba, que se puede ver la tierra abajo, que casi que como una especie de satélite pueden observar el régimen de los vientos, de los huracanes, de los ríos, de las corrientes en el océano, que le enseñan a él a reconocer la mecánica celeste, como el sol sale y se pone durante 30 días frente a una misma casa que viene a ser una constelación, una constelación, cómo se da el año de 364 días, cómo funciona la mecánica de la luna, cómo va aumentando su luminosidad y lo va midiendo casi que de una manera milimétrica, de acuerdo con lo que dice Enoch. Cómo se dan los eclipses, cómo se determinan los equinoccios y los solsticios. En fin, le da una lección de astronomía, de meteorología, de geología, de todo lo que se quiera con este señor. Pero resulta que no solamente se queda ahí, porque le es dado desde arriba, pero ya no, digámoslo, desde esa perspectiva física, física, sino desde una perspectiva, si se quiere más psíquica o metasíquica o como lo quieran llamar, le es dado ver lo que ha de ocurrir. Y dicen que se lo dejan ver. Si se lo dejan ver, es porque de alguna manera se lo están proyectando. Y él habla mucho allá de que esos protectores, que son los que le sirven a él de guía, al mismo tiempo se van desplazando. Y hay una bien interesante que habla que los guías, particularmente Rafael, Uriel, Miguel, que son los que más guían a este personaje. Se desplazan, dicen, sobre llamas, sobre columnas de fuego, se desplazan. Y hay un momento en que dice que al ser enviados, hay una parte bien interesante que dice que son enviados a medir no sé qué en los confines de la tierra. Y entonces dicen aquí, por aquellos días vi cómo se les entregaban a los ángeles unos cordeles largos. Y ellos tomaron sus alas, ellos tomaron sus alas y volaron hacia el norte. Entonces le pregunta qué es lo que van a hacer. Entonces ellos le dicen que han salido a tomar medidas para saber dónde es que van a vivir los justos. Pero me sorprende cuando dicen que tomaron sus alas y que sus rostros eran como de cristal, que eran rostros de cristal. Lo dice así también. Por lo tanto, cuando habla de rostros de cristal, uno tiene que remitirse a un casco, pues, con una visera. Y al verlo es un rostro de cristal. Pues bien, entonces cuando a él le es dado ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir, él le cuenta la historia, ve la historia de cómo se fue degenerando la raza de tal forma que terminó en el diluvio. Y parte del comienzo, aunque suene extraño eso que estoy diciendo, pero lo digo de esa manera para ser enfático. Parte del comienzo. Bueno, digamos lo que inicia por el comienzo, aunque eso suene redundante o como lo quieran, pero lo estoy diciendo deliberadamente. Entonces cuenta y se remite. Es decir, cuando él cuenta esto, yo me remito inmediatamente al Génesis, capítulo 6, versículos 1 y 2, que habla de cómo los hijos de Dios conocieron, cuando hablan de conocer en esos términos, están hablando sexualmente o, digamos, pues en términos más biológicos. Se aparearon con las hijas de los hombres y de ahí nacieron los gigantes. Pues de acuerdo con la versión del libro de Enoch, lo voy a leer para que ustedes se formen una idea. Así pues, cuando los hijos de los hombres se hubieron multiplicado y les nacieron en esos días hijas hermosas y bonitas, y los ángeles hijos de los cielos las vieron y las desearon y se dijeron entre ellos, vamos, escojamos mujeres entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semyaza o Semyaza, su jefe, les dijo, temo que quizá no queráis realmente cumplir esa obra y yo seré yo, yo solo, responsable de un gran pecado. Pero todos le respondieron, hagamos todos un juramento y prometámonos todos con un anatema, no cambiar de destino, sino ejecutar realmente ese destino. Entonces todos juntos juraron y se comprometieron acerca de eso los unos hacia los otros con un anatema. Así, pues todos ellos eran 200 y descendieron sobre Ardis, la cima del Monte Hermón y lo llamaron Monte Hermón porque es sobre él donde habían jurado y se habían comprometido los unos con los otros con un anatema. Y habla de quienes estaban ahí, de esos 200 los jefes eran Semyaza, Araquí, Ibaramiel, Cocabiel, Tamiel, Baraquel, Asael, bueno, en fin. Y resulta que esos 200, de acuerdo con lo que dice más adelante, engendraron más de mil gigantes con las hijas de los hombres. Y lo increíble de todo esto, y es que yo ahora apenas vengo a entenderlo un poquitito, es el hecho de que cuando a uno le hablan de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, naturalmente que aquí estamos hablando de una manera simbólica, alegórica, obvio, cuando nos remitimos al Génesis. Pero necesariamente cuando hablamos de eso es porque aquí hay un trasunto que me parece muy importante y tiene que ver con que aquellas primitivas, primitivos pueblos. Si nos remitimos a un proceso evolutivo, tal como lo conocemos partiendo de ya de la concepción de evolución versus creación, lo cual no riñe lo uno con lo otro, la evolución perfectamente casa con la teoría creacionista. Aquí lo que uno piensa es que hubo unos pueblos que todavía estaban en un estadio muy primitivo que podrían ser de homo habilis o que ya podrían ser homínidos o que podrían ser neardentales o algo así por el estilo. Y vienen del espacio exterior, no sé, una inteligencia superior que como recordarán cuando estuvimos hablando con Juan Jesús Vallejo y con Alejo Bernal sobre los Anunnakis, que decíamos que probablemente vinieron aquí y esclavizaron a los de acá. De acuerdo con la descripción que hacen, miren lo que dice, lo que dice el libro de Enoch. Y es que aquellos hijos de los hombres que se aparearon con las hijas de los hombres, los hijos de Dios apareados con las hijas de los hombres, procrearon a los gigantes y estos gigantes, de acuerdo con lo que dicen aquí, dice, estos y todos los otros con ellos tomaron mujeres, cada uno escogió una y comenzaron a ir hacia ellas y a tener comercio con ellas y les enseñaron los encantos y los encantamientos y les enseñaron el arte de cortar las raíces y la ciencia de los árboles. Así pues, estas concibieron y pusieron en el mundo grandes gigantes cuya altura era de tres mil codos. Aquí decir codos, ¿qué podría ser? Calculan que más de tres metros. Ellos, estos hijos, estos gigantes, de acuerdo con lo que dice Enoch, devoraron todo el fruto del trabajo de los hombres hasta que estos no pudieron alimentarlos más. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos y empezaron a pecar contra los pájaros y contra las bestias, los reptiles y los peces. Después ellos se devoraron la carne entre ellos y se bebieron la sangre. Entonces la tierra acusó a los violentos. Aquí lo que uno entiende es que esto justo esto, esto que acabo de narrar, es lo que hizo que los Elohim, estos son los Nefilim, los tales gigantes son los Nefilim. Pero miren que en el Génesis dicen los Elohim, casi que habla en plural, los dioses, aunque pues alguna fuente exegetica dice que no, que simplemente para significar algo así, algo así, que no es real lo que estoy diciendo, sino que es más o menos lo que creí entender, que es simplemente al designarlo como en plural significa la grandeza de ese Dios que abarca todo el universo. No sé, no entiendo mucho eso. Lo cierto es que entonces cuando esto ocurre, esos dioses o ese Dios dicen, uy, cómo hicimos esto. Y deciden acabar con todo ese estirpe y llega el diluvio universal. Pero es que hay una cosa que es bien interesante. De acuerdo con ese plan de la creación, lo que se entiende es que el Altísimo envió aquí a especialistas en distintas áreas. Y entonces esos especialistas en distintas áreas se encargan de enseñarles a los hombres, de enseñarles muchas ciencias. Y entonces les enseñan, es que estoy tratando de encontrar aquí, les enseñan, por ejemplo, el valor de los metales. Azazel enseñó a los hombres a fabricar las espadas y los machetes, el escudo y la coraza del pecho. Y él les mostró los metales, el arte de trabajarlos y los brazaletes y los aderezos y el arte de pintarse los ojos con antimonio, de embellecerse los párpados y las más bellas y más preciosas piedras y todos los tintes de color y la revolución del mundo. Mire, a Samiras, a Misiras, instruyó a los encantadores y los cortadores de raíces. Armaros enseñó a romper los hechizos. Barakiel, los astrólogos. Cocabiel enseñó los presagios. También el significado del aspecto de las estrellas. Y Azdariel enseñó el curso de la luna. Es decir, lo que se supone que en principio hizo el Altísimo fue enviar estos ángeles, digámoslo en esos términos, o mandó a estos enviados con la misión específica de sacar de la barbarie aquellos pueblos primitivos o aquel pueblo primitivo. Y por eso estos le enseñan el fuego, que algo sería lo de Prometeo. Enseña la aleación de los metales y les dice es que la plata se saca de tal manera que lo dice aquí en el libro. El plomo y el sindio, no sé qué, tienen otros procesos y él aquí no cuenta cómo son esos procesos. Se asume que aquellos que fueron enviados, cada uno era especialista en un campo. El uno en astronomía. El otro especialista en metalurgia. Otro especialista en el desarrollo de la agricultura. Otro en cuanto al manejo de aquel poder de atracción, de abstracción, y por eso enseña a hacer aderezos y a maquillarse a las mujeres que para que con su arte permitieran a los hombres. Lo dice aquí. Es decir, aquellos que eran en principio enviados para cumplir una misión edificante cuando ven a estas mujeres, a las mujeres, como que pierden esa esencia que se supondrían vendrían del paraíso y no tendrían por qué tener esas inclinaciones porque allí ni tenían que comer, ni tenían que necesidades corporales, pero cuando llegan aquí no sé por qué mecanismo o qué era o si son seres extraterrestres o entidades superiores que mandan misiones a distintos planetas atrasados a tratar de de desarrollar a esas civilizaciones se contaminan en ese planeta y ese fue el caso de estos enviados de Dios que se contaminaron y se contaminaron de tal manera que simplemente tuvieron tuvieron hijos con las hijas de los hombres y entonces cuando eso ocurre resulta que Dios trata de poner orden lo dice él aquí son distintos capítulos y donde me ponga a buscarlos aquí me demora una eternidad porque además va de un lado a otro no tiene una hilación y entonces Dios les ordena que dejen eso y resulta que ahí es donde aparece lo que conocemos bíblicamente como la rebelión de los ángeles que se convirtieron en demonios es decir la rebelión de los ángeles caídos es justamente esos 200 que habían enviado aquí para tratar de edificar y de civilizar a estos pueblos primitivos y ellos caen en la tentación de las mujeres no porque ellas los tentaran sino porque no sé la naturaleza no sé qué pasó ahí algo que no desobedecieron ese es el hito real que desobedecieron y se rebelaron contra Dios porque no querían renunciar a esto y no querían renunciar a aquello que tal vez nunca habían experimentado en el cielo o allá donde estuvieran sino el placer de la carne los sentidos las experiencias las sensaciones y tal vez ahí es donde aparece de una manera muy alegórica cuando aparece la serpiente que seduce a Eva y entonces supuestamente a la nieva conocen el fruto del bien y del mal que es lo que sucede con estos cuando les enseñan la metalurgia y les enseñan todas estas artes y entonces pierden su esencia cándida inicial de criaturas amadas por Dios que Dios les iba a dar todos y no tenían que hacer absolutamente nada pero despierta eso y esa capacidad de abstracción los lleva a pensar y tal vez comer el fruto del bien y del mal es despertar esa conciencia de quienes son y de como ellos tienen que vivir ayudados por estos otros que simplemente los seducen y entonces ahí es donde viene la rebelión de esos ángeles y Dios los condena por la eternidad digamos lo que aquí también lo describe a unos abismos los condena a los abismos pero son estos los que se revelan que son los hijos de Dios y entonces dice Dios que encadena a Azazel de pies y manos y a Rolajalo en las tinieblas se abre el desierto que está en duda él Azazel en este caso vendría a ser como el líder que nosotros conoceríamos de acuerdo con las fuentes bíblicas como Luzbel que luego se transforma en Lucifer pero todos son los mismos encadena los por 70 generaciones bajo las colinas de la tierra hasta el día de su juicio y de su consumación hasta que sea consumado el juicio eterno es que yo quería aquí mostrarles aquellos que es lo que hacen cada uno que los describen pero no lo encuentro aquí rapidito entonces pues más bien prefiero saltarlo y los invito si ustedes pueden entrar creo que en internet pueden acceder a alguna versión sobre sobre esto dice los Nepilín que son esos esos gigantes entonces acabaron con todo y llega un momento entonces en que la opresión es tal que resulta que dice aquí y los espíritus de la gigante los Nepilín que oprimen destruyen hacen irrupción combaten destruyen sobre la tierra y hacen el duelo no comen ningún alimento y no tienen sed y no son reconocibles es ahí que se habla de esos espíritus pero también cuando se ha tratado antropológicamente de desvirtuar esto resulta que han encontrado en África asentamientos por allá en Transval buscando diamantes encontraron unos huesos que corresponderían se corresponderían o le corresponderían a seres de más de tres metros de altura y en la cercanía a herramientas que indicarían que para poder manejarlas tendría que el tipo tener tres metros de estatura sino no podría manejar esas herramientas se han encontrado por lo tanto los hijos o los gigantes si existieron llámense hijos de Dios o no o de una hibridación entre esos seres que vienen del espacio exterior y las hijas de los hombres y de ahí pudo surgir esa hibridación caracterizada por los gigantes pues lo cierto de todo esto es que ya entonces para finalizar y viendo como esos hijos de Dios habían pervertido a los hijos de los hombres y a su vez los hombres se habían retroalimentado o las mujeres y habrían pervertido aquellas fuerzas que había enviado Dios para organizar este digamos este planeta o este universo y los otros se hubieran contaminado por el placer por el contacto con la carne como se diría pues bíblicamente y esos placeres los llevó a renunciar digámoslo a esa no digamos lo simpleza sino limpieza y que no tenían necesariamente que comer ni dormir sino renunciar a su espiritualidad más bien para adoptar la carne y ahí es donde se pierde la capacidad de decían algunos pensadores de poder transportarse a otra parte pensar crear con la mente ya queda atado a la carne y ahí es cuando le dice te ganarás el pan con el sudor de la frente es decir es una pienso yo que es una alegoría de todo esto que está ocurriendo pero entonces aquí es donde termina esta parte que me parece bien interesante y como les dije no es solamente el hecho de que haya sido un astronauta no el hecho es que él le es dado poder ver todo el desarrollo del pueblo de Israel estamos hablando de tres mil años antes de Cristo cierto pero resulta que a él le es dado ver y de una manera muy fabulística porque inclusive se emplea como como figuras animales entonces hay luchas de animales pero uno cuando empieza a leerlo dice no es que está el pueblo el pueblo israelí entonces cuenta cómo desde Caín y Abel cómo se va creciendo aumentando la población y entonces cuenta todo eso y de cómo se va forjando ese pueblo de Israel pero básicamente desde antes pero también es como una fusión muy extraña cuenta no solamente la salida de cuando a José lo venden sus hermanos y lo llevan a Egipto entonces en Egipto todo lo que tienen que sufrir y lo va describiendo con animales que un toro blanco con un toro negro y otros animales que son los que se juzgan a esto y narra la forma como logra salir el pueblo la figura de Moisés como aparece que es producto de un toro blanco que viene incontaminado entonces él saca su pueblo entonces narra cómo otros animales empiezan a perseguir a estos y entonces ahí uno entiende que está narrando la salida del pueblo de Egipto su paso por el mar rojo y narra cómo estos que los perseguió los perseguidores se meten a un lago el lago se abre porque Dios quiere aquel pueblo pasa o aquellos animales pasan pero aquellos que vienen persiguiendo se meten al lago y vuelve y se cierra el lago y acaba con ellos narra eso y luego narra todo el devenir del pueblo israelita y habla de 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 Moisés como aparece Moisés Moisés como organiza su pueblo como llegan a la tierra prometida como se van instituyendo todas las las tradiciones y las leyes de los de los israelitas habla habla de sus reyes habla de David habla de Salomón habla de la decadencia moral luego habla de las rebeliones luego de cómo este pueblo ha sido sojuzgado cómo ha sido sometido de cómo ese pueblo llega en un momento dado a convertirse otra vez en esclavo de cómo lo llevan al exilio todo lo narra a través de animales pero uno empieza a leerlo y si lo lee con atención se da cuenta que es simplemente ese devenir histórico y cómo llega a Jesús el Mesías cómo llega a Jesús no habla de Jesús el Mesías habla de un Mesías y de cómo ese Mesías es capaz de 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 someter los imperios y los reyes y lo describe de una manera bellísima pero para que eso ocurriera debieron transcurrir varios milenios pues resulta que antes tuvo que haber una gran depuración de aquella raza pervertida que se había tomado por asalto a la tierra recordarán que contaba de la forma como los hijos de Dios se aparearon con las hijas de los hombres y por lo tanto una vez que vino ese apareamiento que aquellos ángeles que por esa acción transgredieron transgredieron las leyes de Dios en el paraíso ellos tenían la capacidad de estar por encima de todo pero una vez que estuvieron en contacto con la carne entendida como sexo vino la concupiscencia y esa concupiscencia dejó como producto ese linaje de gigantes gigantes que a su vez eran hijos de quienes habían sido enviados para sacar de la barbarie a unos pueblos supremamente primitivos por eso aquellos ángeles vinieron con la misión de enseñar la metalurgia agricultura de enseñar los tejidos de enseñar inclusive hasta el maquillaje de las mujeres enseñar el fuego es decir tantas cosas que hacían posible que esos pueblos sumidos en el atraso pudieran salir de él y rápidamente alcanzar si no un grado tecnológico avanzado si por lo menos que tuvieran los rudimentos para sentar las bases de una civilización que después fue brillante pues al pervertirse esos hijos de Dios al aparearse con las mujeres las hijas de los hombres y al venir ese estirpe de gigantes se trastocó todo el orden establecido y por eso esos gigantes terminaron comiéndose devorándose todo según dice textualmente en su libro Enoch devorándose no solamente los frutos de la tierra sino los animales y aún dice devorándose los hombres y esos gigantes entonces subvirtieron todo el orden y por eso se degeneró la raza y empezaron a proliferar otro tipo de expresiones del ser humano y entonces afloraron la envidia la mezquindad el rencor el egoísmo la prepotencia particularmente la codicia es decir los hizo lo que hoy conoceríamos como verdaderos seres humanos y aquellos que eran los gigantes se habían convertido en humanos y por lo tanto tenían las mismas pasiones de los humanos y contagiados aquellos hijos de Dios los padres de estos gigantes recordemos que incurrieron en rebelión contra Dios y Dios los castigó se supone que ese fue el momento de ruptura de armonía entre la deidad y sus servidores y de ahí nacieron lo que hoy conoceríamos como los demonios que supuestamente de acuerdo con ese mandato tuvieron la potestad de quedarse en el mundo y entonces se enseñorearon con su maldad y aquellos gigantes que eran supuestamente diríamos la perfección de la raza lo que hicieron fue degenerarla por lo tanto entonces Dios ordenó la destrucción de toda esa estirpe y para que eso ocurriera tenemos que retrocedernos un poquitito porque recordemos que Enoch era el padre de Matusalén Matusalén de Lamec y Lamec de Enoch y esta historia es bien interesante Lamec debió irse con sus rebaños a apacentarlos durante el año en aquellas en aquellas tierras tan supremamente áridas entonces tenían que sacar sus rebaños y llevarlos desde la primavera hasta finales de otoño en el campo siguiendo el curso de las tierras en donde se veía el pasto donde había comido para ellos pero una vez llegado terminando el otoño entonces debían regresar apuradamente a casa y estabilizar todos los animales para pasar allí el invierno pues él se fue y a su regreso habían transcurrido más de nueve meses y resulta que cuando llegó tenía un hijo y él dijo ¿y esto de qué se trata? pues su mujer le dijo yo no he tenido trato con ningún hombre ni con los hijos de Dios con nadie absolutamente con nadie este hijo es tuyo le dijo no, no, no yo no me creo esa y muy confundido y también con ganas de repudiar a su mujer se fue para donde su padre Matusalén le dijo papá ve mira lo que está ocurriendo ¿qué hago? le dijo yo no sé mi hijo qué hacer en este caso pero vamos donde mi papá que es el sabio para entonces ya Enoch había sido devuelto por aquellos enviados de Dios de ese viaje sideral y estaba esperando el plazo que le habían dado un año para que pusiera todo en orden para que terminara de escribir todos los libros en los que narraría toda esa epopeya que vivió durante esa travesía que duró muchísimo tiempo por el espacio sideral entonces ya estaba a punto de cumplirse el plazo y en esas llegó Matusalén con Lamec donde Enoch y le dijeron padre mire lo que está ocurriendo y él les dijo no yo ya sabía esto es orden de Dios no fue un ser humano fueron los dioses o fue la expresión de Dios o fue Dios el que hizo posible esa gestación y este niño entonces es hijo tuyo Dios lo puso en tu camino es hijo tuyo le dijo a Lamec así que no te lamentes acógelo adóptalo como hijo y ponle de nombre Noé este Noé es el que va a repoblar la tierra una vez que ocurra la destrucción y obviamente que Enoch estaba hablando mucho antes de que ocurriera el diluvio como una especie de predicción o de vaticinio o de profecía más bien entonces él profetizó que iba a haber esta destrucción y que ese niño que entre otras cosas Lamec decía es que yo no lo puedo aceptar porque no tiene nada mío es decir no se parece a mí no se parece a la familia parece hijo de los dioses lo dice él es decir casi que textualmente es decir este niño viene de los dioses esto no puede ser mío tiene los ojos de ellos tiene la postura de ellos por lo tanto no puede ser mío y entonces ahí es cuando le recalca y le dice tómalo es tuyo y antes enorgullécete porque este niño va a salvar la especie humana va a repoblar el planeta después de la destrucción y en efecto así fue eso fue lo que hizo Noé que cuando creció Dios ya lo tenía escogido para que guiara el arca y pudiera llevar las especies y la semilla de su estirpe para que no se no se perdiera y lo hizo obviamente con antelación y de hecho Enoch es además el único antediluviano que no murió a causa del diluvio pues los otros murieron no podemos meter aquí a Noé porque Noé fue el encargado de repoblar por lo tanto es antediluviano pero a excepción de Noé el único ser antediluviano que no murió en el diluvio fue Enoch y todo porque simplemente Dios cuando ya se cumplió el plazo envió por él y se lo llevó Enoch no murió fue llevado al cielo por los enviados de Dios y tal vez ahí podríamos hablar de otro que tampoco murió que fue Elías el que yo recuerdo fueron Elías fue Enoch Elías también fue ascendido en un carro de fuego al cielo y Enoch por lo tanto este personaje que prácticamente narra toda esta prehistoria antediluviana y que predice el destino del pueblo de Israel y predice hasta que llegue el Mesías y predice la destrucción por medio del diluvio tenía un papel un rol importantísimo encomendado por el altísimo para que no se perdiera esa memoria pues esta es la historia de Enoch un personaje supremamente extraño como lo decíamos al principio misterioso exótico pero también fascinante quería contarles esta historia espero que les haya gustado de ser así denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y los espero en un próximo viaje de historias que con seguridad a ustedes les va a encantar por ahora gracias y chao chau